3, 2, 1 Yo voy a ganarte mano porque yo soy el mejor De talento nato yo traje la voz hardcore Mi amiga dijo café, eso es un honor Justo amiga soy de ese color De ese color pues le gano al mongolo Van a ver como asesino al prolo Claro que le gano al mongolo Porque le te mató y le es café y tu El que se ha quedado solo El que se ha quedado solo y me lo dice mi hermano Me apunta con la misma y luego me saca la mano No me hables de café porque lo hablas en vano Sabiendo que te puedes flipar grano por grano Grano por grano pero que yo te mato a la primera Hoy voy a humillarte ocurre una balacera Porque lo mato a la primera Y muevo mejor la base que la tierra cafetera La tierra cafetera eso me dice mi amigo El no es mi pana solo se llama Ciro A el lo hago café ¿Saben por qué se los digo? Porque le saco el grano Lo voy a hacer molido Lo voy a hacer molido pero no me gane el pana Hoy le voy a ganar tarde o mañana Van a ver como asesino al pana Tú no eres color café eres color cancha serrana Cancha serrana sí porque esta es mi cancha A diferencia que tu talento se mancha Tú eres café la diferencia que se ensancha Sabemos ahora por qué usa polera ancha Polera ancha uy de esas vas a tirar acá Uy tira esas rimas entrando en el compás Hoy te gano y el café ¿Dónde vas? Te gano y con el ras como Colombia bailamos el ras tastaz El ras tastaz eso me lo dice a su antojo sabiendo que del ras el ras solo es superojo Me lo dice mi amigo lo dice de reojo y yo soy café por el color de sus ojos Por el color de sus ojos pero sabes que este obiso lo dejo tieso Van a ver como si le meto un golpe va de regreso Voy a ganarte lo que expreso porque sueno muy americano por todo lo que expreso Si estoy pulseando hermano tienes razón y la verdad te doy la mano porque has dicho y te doy la razón O sea me dice que lo estoy matando aparte de sacar de la mierda lo estoy pulseando Pero dime que le pasa Habla de sus ojos loco en la plaza y después lo dice a otra chica en otra casa Recuerda que el café solo cambia de taza La chica en otra casa